Bodega Bousa es un emprendimiento familiar... ...esta bodega se ubica en Montevideo, en la zona de Melilla... ...donde tenemos uno de nuestros viñedos... ...la primer vendimia fue en el año 2003... ...y nuestro trabajo es a pequeña escala... ...apostando que de esa forma conseguiremos... ...la mejor calidad de nuestros vinos... ...el vino Taná Parcela 6 es un vino de nuestra línea Parcela... ...esta línea se elabora a partir de nuestras vinificaciones... ...cada parcela es vinificada por separado... ...en pequeños recipientes... ...y se mantiene su crianza en separado... ...de esta forma podemos irlas degustando... ...aprendiendo de ellas y además todos los años... ...algunas parcelas que nos gustan sus características... ...las envasamos en forma separada como en este caso... ...las características de esta parcela... ...es que presenta piedra bajo la fila... ...granito rosado que hace que la luz refleje sobre la fruta... ...lo cual nos permite una mejor madurez y calidad de la fruta... ...la vinificación de este Taná se realiza en pequeñas tinas de roble... ...con dos remontajes diarios y un visage... ...durante la cual se va realizando la extracción... ...y fermentación alcohólica. El Taná presenta un color muy intenso... ...típico de la variedad... ...en narices destacan los aromas especias y mineral... ...con algo de frutos rojos... ...y en boca tiene un volumen muy importante... ...con tanino sedoso pero muy presente... ...y es muy prolongado su gusto en la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!